Lo escucho seguido en el Congreso. No, 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 no lo dudo. Sí, pero no, no, pero sí, siempre a veces. Sí. Es depende. ¿No has escuchado? Es depende. Es depende. Bueno. Sí. En fin, ¿qué nos toca? Nos toca ir a tu tema, a la votación de la moción para investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave, ¿no? Para que esto posibilite una posible remoción de los colegiados. Bueno, hemos tenido, Beto, una votación importantísima, ¿no? 84 votos. 84 votos, no es poco. Nos faltan tres y terminada la investigación. Y va a Casadina. ¿Te acuerdas de la obsesión con los 87? Sí, no, si fuera necesario va a Caradina, se hace, ¿no? Porque primero son los intereses del país. Todavía no he hecho nada como para que se le vaque. Pero la Junta Nacional de Justicia sí ha hecho muchas cosas como para que se le remueva. Hace rato. Hace rato. Por ejemplo, darle el espaldarazo a Zoraida Ábalos, ¿no? Que fue una vergüenza nacional. Era su bufete de abogados, ¿no? Increíble. Su comadre, sus amigos, todo el mundo está ahí metido. Tenemos el momento de la votación, por favor, adelante. Han votado a favor 78 señores congresistas. 22 en contra, 7 abstenciones. Más, a favor, Cabero Alba, William Zapata, Bazán Calderón, López Ureña y Reyes Camp. Magali Ruiz. Magali Ruiz. Ha sido aprobada la moción de orden del día 75-65. Bueno, el título se refiere a que claramente la Junta Nacional de Justicia es la batería de Vizcarra, ¿no? Creo que eso está bastante claro para todos. Así es. Beto, ahí está otra prueba más del que sí se puede. Y la frase célebre, el que la sigue, la consigue. Porque hasta hace unos meses era imposible tocar a esos señores, ¿no? Le he puesto tres denuncias constitucionales por esas faltas graves. Las primeras, para que la gente lo recuerde, es por los dos comunicados que ellos emitieron al Congreso de la República tratando de llamar a la reflexión y que no se le inhabilite a la señora Zoraida Ábalos, a su amiga. El segundo fue por una intromisión también de tres miembros de la Junta Nacional de Justicia al presidente del Poder Judicial que lo fueron a buscar también para pedirle, ¿no? Como que no haga nada en contra de la señora Zoraida Ábalos. Y la tercera falta grave es que ellos tienen que hacer un informe y entregarlo al Congreso una vez al año sobre todo el trabajo que hicieron en el año. Y llevan dos años que los señores no han entregado ningún informe. Entonces, está claro que estos señores no trabajan para defender la justicia de todos los peruanos. Trabajan para defender a sus amigos y a los que a ellos les importa nada más. A veces he visto comentarios en las redes, ¿no? De gente atacándome, diciendo que seguramente yo tengo algo en contra de ellos. Yo no los conozco en lo personal, no me interesa conocerlos. Yo aquí estoy trabajando por la justicia peruana nada más. Y para que los peruanos podamos volver a creer en la justicia. Una pregunta, Patti. ¿Cuál fue tu voto en el tema de los docentes que no se evalúan? Ahí tenemos una confusión. Beto, justo hoy lo hemos conversado. ¿Quién se ha confundido? Queremos revisar bien el tema porque fue una votación muy rápida. ¿Cómo votaste tú? Voté a favor. Pero no tengo claro el tema. Vamos a pedir una reconsideración. ¿Pero cómo votas sin tener claro el tema? Fue de última hora, Beto. Te digo la verdad, no quiero mentir a nadie. Justamente estábamos conversando ahora con la congresista Murús, que ella es la que puso el tema en el tapete, para que nos explique bien y poder hacer un voto más consciente. Gracias.